Buenas tardes, hoy 19 de julio del año 2022, son las 5 y 55 minutos de la tarde. Este video lo hago con mucha responsabilidad porque anteriormente hice un trabajo en este canal en donde yo hablaba de una fecha límite que le había dado la FIDE del 20 de julio por respecto a la decisión de Magnus Carsten. Bueno, eso había salido publicado en los medios, en Twitter, creo que venía de Twitter la información de que la FIDE no quería dar su brazo a torcer y se había mostrado fuerte con respecto a que si el campeón mundial iba a defender el título o no, con respecto a Yen Neponiachi. Lo que estuve investigando al respecto es que ahora veo un video presentado en uno de los canales más seguidos en el mundo, que es el canal de Jikaru Nakamura. Estuve traduciendo su inglés, un inglés demasiado rápido, la forma de hablar de ese señor. Uno de los mejores jugadores del mundo, Top Ten, que estuvo recientemente en el torno de candidato. Y él estuvo opinando con respecto a eso de la fecha límite de Magnus. Él nos coloca en su trabajo, en el link del video que te voy a mostrar, en donde se habla de que no era como un ultimátum, de que tenía que decidirlo para el 20 de julio o no. Para el 20 de julio, perdón. Que si Magnus jugaba contra Yen Neponiachi o no. Sino que a ellos les agradaría, les agrada, les gustaría que Magnus tomara la decisión en el Día Mundial del Ajedrez, que es el 20 de julio. O sea, ya estamos viendo como un giro en ese sentido. Como una posición más suave. Hikaru Nakamura en su video plantea de que los que traen los patrocinadores, los que traen el dinero son los jugadores, no la feed. Que es interesante hasta ver hasta qué punto van a presionar a Magnus. Según su punto de vista, Hikaru Nakamura, en el video que les voy a poner, en el link que está en inglés, dice que ve cero posibilidades de que Magnus Carlsen acepte jugar contra Neponiachi, porque él piensa, y Hikaru Nakamura, que prácticamente está en la élite, está en el mundo de las edades mundiales, él es protagonista vivo de lo que está sucediendo. Él ve poco probable, o cero probabilidades, dice él, de que se dé un cambio de formato de partidas clásicas, si lo que se está buscando es un ajedrez con la mayor precisión posible y con la menor cantidad de errores que puedan darse. Es decir, si existe y se inventó recientemente un campeonato mundial de rápidas, y hay un campeonato mundial de Blix, entonces no tiene ningún sentido, y lo dice varias veces, es enfático, Kikaru Nakamura, en su canal de YouTube, de que la FIDE vaya a aceptar un cambio de formato donde se incluya, por ejemplo, un día cuatro partidas rápidas de un match, y de ese match vale un punto, el que gane el match, no, 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 no es así, no tiene ningún sentido, porque se está buscando al mejor jugador de clásicas, el mejor ajedrez posible, eso es lo que se está buscando, no se está buscando a repetir partidas rápidas y partidas Blix, existiendo ya fechas y campeonatos mundiales de esas modalidades, eso es lo que dice Kikaru Nakamura, lo cual tiene mucha lógica y razón. También está corrigiendo en una parte que no es que Magnus Carlsen haya presentado un formato que tiene que ser así o si no, no es juego, no, no es así, sino que Magnus en la reunión con el presidente de la FIDE plantea de que los jugadores tienen que ser escuchados, tienen que ser evaluados, escuchados, sí, sus posiciones, sus opiniones tienen que ser evaluadas y tomar en consideración. Bueno, porque habría que ver, dice Nakamura, que vamos a ver quién necesita más a quién, si Magnus Carlsen necesita más a la FIDE en este momento, pues la FIDE que necesita más de Magnus Carlsen, eso es lo que dice Kikaru Nakamura, lo cual me parece un punto muy interesante, muy interesante. También plantea de que no se trate de dinero, que él podría simplemente dedicarse a otra actividad, ponerse a jugar golf en los clubes de millonarios o hacer lo que él quisiera con su tiempo libre y jugar los torneos que él decía del circuito, así de simple. Entonces, él piensa que la FIDE va a buscar una negociación, parece que se habló, según Kikaru Nakamura, de que Chez.com pudiera sumarle unos dos millones de dólares a la bolsa de premios del campeonato mundial de abril, en caso de Magnus Carlsen fugaces, como tentando al campeón del mundo a que participe, aunque insiste en Nakamura de que no es el dinero propiamente, lo que motiva al campeón para que lo defienda por una sexta ocasión, para que lo juegue en una sexta ocasión. Eso es lo que dice Kikaru Nakamura. Entonces, la fecha de mañana, 20 de julio, como está planteado en el video en inglés, totalmente en inglés, es que la FIDE estaba buscando que hubiera una decisión, si es posible, en el Día Mundial del Ajedrez, como para hacerlo más interesante, con respecto al ajedrez mundial. Una buena noticia de que Manu acepte, cosas así, o hacerlo antes de la asamblea de la FIDE de Chennai, de la Olimpiada, que viene ahora aproximadamente, que arranca el 28 de este mes de julio. Creo que también habló de unas elecciones para el 7 de agosto, pero no le capté bien en Phoenix, no entendí bien de qué lecciones se refería Nakamura ahí con su inglés rápido. Pero sí capté de que, según su opinión, Manu podría dar su decisión final entre agosto y septiembre. Entre agosto y septiembre, o sea, pudiera extenderse un poco más. El asunto es cómo va a barajear las cartas, la FIDE, para poder captar la atención del campeón mundial para que acepte defender el título por una sexta, por sexta vez, que vuelva otra vez a un match de campeonato mundial en la ocasión número 6, ante el ruso Yaneponiache. Manu nos había manifestado que él iba a esperar el final del torneo de candidatos para ver si estaba motivado o no. Habló Nakamura de que definitivamente, como le decía Garry Kasparov, en los trabajos que hemos planteado aquí en este canal, en inglés, Kasparov había dicho de que las segundas oportunidades siempre la revancha, viene el rival, el retador siempre viene más fuerte. Y es más peligroso. Pero yo creo, y todos los de mi canal, todos los que han participado aquí, pienso y creo de que, estamos claros de que Magnus ha demostrado superioridad. ¿Hasta qué punto Yaneponiache habrá trabajado para por lo menos acercarse al nivel de Magnus? ¿Hasta qué punto? Entonces, ya no se trata de fuerza, de que si la FIDE va a doblegar a Magnus. La FIDE necesita a Magnus para traer espectáculo. De eso se trata. Pero vuelvo y repito, Hikaru Nakamura ve muy poco probable de que la FIDE, ya teniendo un campeonato mundial de rap y un campeonato mundial de blitz, en donde ya Magnus Carlsen ha salido campeón triunfante, ¿por qué razón? Tenemos que cambiar la modalidad clásica si estamos buscando el mejor ajedrez del mundo con la mayor precisión y la menor cantidad de errores posible. ¿Por qué? Entonces, no le ve ningún sentido Nakamura a eso. Entonces, en verdad, yo creo que le agradecemos a este gran genio del tablero, este gran jugador, este gran streamer, lo llaman así, o youtuber, Hikaru Nakamura, por haber dado su opinión y por habernos expuesto con pruebas de que no era la FIDE que estaba poniendo contra la pared a mano, porque si ponen contra la pared a mano, sencillamente dice, bueno, está bien. Yo agarro mis maletas y me voy. Listo. Yo formo tienda aparte, hago lo que yo quiera y busco mis patrocinantes y punto. Lo que se quiere es el espectáculo en el tablero, la emoción del momento, que es lo que captan millones de seguidores del ajedrez por todo el planeta, en todos los países de la tierra, en todos, en todos donde exista la afición por el ajedrez. Entonces, no sabemos cómo se las va a arreglar la FIDE para poder tentar al campeón mundial Magnus para que juegue nuevamente con Ia Neponiachi. Pero quien está pidiendo cacao, en términos criollos venezolanos, es la FIDE, no es Magnus propiamente. No es Magnus el que está pidiendo cacao. O sea, doblegarlo a la fuerza, ¿no? Tienes que negociar pacíficamente. Si hay que aumentar la bolsa de premio. Tampoco cree que hay que aumentar el número de partidas clásicas. No sé, ahí estuvo hablando Nakamura del cambio de formato que él lo cree muy poco probable. Y también ve muy posible, en la Jikara Nakamura, de que finalmente, de no conseguir llegarse a ningún arreglo en agosto o septiembre con el campeón noruego, campeón mundial de ajedrez noruego, actual. Entonces, está habiendo una alta posibilidad de que el campeonato mundial se dé entre el ruso Ia Neponiachi contra el chino Dileni. Y se acabó la historia. Como lo dije yo en el primer video que yo hice en este canal al respecto con ese tema en el título, ¿qué pasaría si Manus Carcin no defiende el título? Decide no defender el título. Simplemente el cambio de formato es una insensatez. No tiene ningún sentido. Y al no tener sentido, bueno, si no tiene sentido, entonces tendremos que buscar otras alternativas y ir a la gente de la FIDE. Pero me pareció interesante que Manus no presentara como este es el formato. No, él no presentó una propuesta así. Simplemente que él está abierto a las posibilidades, a la negociación con la FIDE de poder hacer el campeonato mundial más interesante. Nuevamente lo repito, la FIDE tiene que escuchar a los jugadores porque ellos son los que atraen a los patrocinantes, los organizadores y la atención mundial. No son el presidente de la FIDE ni los directivos de la FIDE los que atraen las masas, la atención de la gente. El espectáculo. Entonces, en conclusión, redondeando este video, creo que esta novela no va a tener el capítulo final el 20 de julio. No. La FIDE va a seguir no digamos suplicando, pero sí dándole las posibilidades a que Manus reconsidere, no sé si con la bolsa de premio, no sé si con la sede del mundial, no sé de qué forma pueden motivar al campeón del mundo a que busque defender su título en abril del 2023. Pero la FIDE va a ser todo lo humanamente posible porque cambiar el formato a rápidas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a eliminar el mundial de rápidas y el mundial de bling. y ha establecido que, por cierto, para mí eso es una lotería. Yo creo que eso debería ir por etapas, también deberían tener su torneo de candidatos porque el campeón mundial de rápida está desaparecido ahorita actualmente, el de Ubequistán. y yo creo que eso debería tener su filtro. No ir todos como 32 jugadores a batirse ahí a 11 rondas y de pronto el otro día va a jugar otra cantidad grande de rondas. Yo no creo que eso sea bueno, para el espectáculo, para las cámaras, para el público. Tal vez el colocar muchas partidas en vivo de bling de rápida tal vez sea atractivo para los medios de comunicación. Tal vez por eso es que lo hacen de esa manera. Pero muchas veces puede darse la lotería que el que te quede campeón no necesariamente es el más fuerte de la modalidad. Puede que haya tenido suerte, puede ser que el favorito esté cansado, esté agotado después de haber salido de una partida difícil o que tuvo un jugador que lo conoce y le complicó la partida. O sea que se dan demasiados factores en esas modalidades pero como atrae dinero y atrae espectáculo la FIDE no se va a olvidar de su campeonato mundial de rápidas y bling y no han perdido la cabeza como para distorsionar o cambiar la esencia del campeonato mundial de clásicas y convertirlo en un híbrido de clásicas rápidas bling y hacer un arroz con mango una ensalada solo porque el campeón del mundo está aburrido con el formato actual. entonces no es el 20 de julio ya lo demostró Hikaru Nakamura en su video ya van a ver las pruebas que él presenta si ustedes hablan un poco de inglés si ustedes pueden traducir lo que él plantea yo le voy a dejar el link y bueno esta novela yo en verdad me alegro personalmente de que el campeón mundial noruego tenga un poco más de tiempo para que lo piense o para que la FIDE razone con él de tal modo que se lleve a un punto de equilibrio donde ambas partes estén de mutuo acuerdo y se sientan felices porque hacer tu trabajo obligado desmotivado por varios meses confinado estudiando a tu rival con un equipo de trabajo y luego dedicarle largas horas de no es que la tuvo difícil con Eponiachi pero si la tuvo difícil por ejemplo con Cariaquin creo que tuvo como 12 tablas y con Caruana también fue un poco agotador y eso lo sabe lo sabe el que lo vive en carne propia nosotros que somos públicos que somos los aficionados no estamos en la mente de Carse de lo que siente de lo que piensa al respecto del esfuerzo que está realizando ahí en seguir demostrando ciclo tras ciclo de que es el mejor del mundo una y otra vez una y otra vez con los mismos jugadores porque él estaba esperanzado de que salieran nuevas figuras así lo decía Casparo a mí me iba y me iba a derrotar lo que pasa que Casparo tuvo diferencia con la FIDE y se apartó pero Casparo decía de que a mí me iba a derrotar una persona mucho más joven y y esa enseñanza esa escuela atraía mango porque Casparo ha sido mentor no es una palabra mentor entrenador de de malnuscarse entonces es natural sentir de que quisiera dejar una nueva generación ya que esta generación actual la tengo totalmente ya dominada y estoy cansado de jugar con ellos una y otra vez y ya lo he demostrado en el tablero y en vivo ante las cámaras de televisión ya yo he demostrado que yo he podido con ellos hasta cuánto tiempo voy a jugar con los mismos hasta que en algún momento yo esté cansado fastidiado aburrido y y me ganen será eso lo que está esperando la FIDE eso pudiera estar no estoy seguro en la mente de malnuscarse pudiera ser que esté en su mente pensar de esa forma de esa manera entonces termino este video aclarando de que de mi parte yo me dejé arrastrar por los medios de comunicación por las redes sociales pensando que había un ultimatum y resulta que no es así la novela continúa gracias a Dios que sí y deseando de mi parte que se pueda dar un arreglo satisfactorio entre la FIDE y el campeón mundial noruego malnuscarse si quieres regalarme un like al video y te pareció bien la exposición que acabamos de hacer acá puedes hacerlo si quieres hacer algún comentario y tenemos un pequeño conversatorio en el chat con mucho gusto podemos conversar podemos intercambiar opiniones si quieres suscribirte al canal y seguirme bienvenido sea estimado me estarías ayudando mucho y si quieres compartir el video en las redes sociales con otro por whatsapp en facebook instagram donde tú quieras me estarías ayudando bastante les hablo con mucho gusto con aprecio y respeto como siempre lo digo ernesto rondó 19 de julio del 2022 ya son las 6 y 16 minutos de la tarde bendiciones para todos